Ya hay mucha gente, precisamente, ya se está congregando aquí en esta explanada, donde va a estar Tiberio y sus gatos negros, y Grupo Quintana, mi gente linda. Bueno, ahí podemos observar, precisamente, vamos a mandar los saluditos rápidamente. Claudia Pérez, ahí está, para todos los que echan calabazas, y el gobierno, ahí están. Palabras fuertes, son los primeros de garganta. Bueno, no podemos decir esas palabras, porque si no, Facebook nos censura, ¿verdad? Aparte de lo que estamos censurados, no, mandalito, ¿no? Fenty Flores, ¿cómo estás, señora linda? Para Carito Rulán, desde Los Ángeles, California. Le mandamos un saludito, con mucho cariño. Perdón, me voy a colocar el micrófono. Bueno, pues seguimos aquí. Adelante. Para nosotros es un gusto estar acá, en Máximo Cerdán. Con toda la gente tan cariñosa de Máximo Cerdán. Parece ser que se va a llevar a cabo la coronación de la reina de estas fiestas patronales, aquí en Máximo Cerdán. Bueno, dice por aquí al señor Horacio Castillo, ¿qué dicen por ahí del señor Horacio Castillo? Un saludo para el señor Horacio Castillo, un gran amigo. Vamos a ver, por acá dice Irvin Ariano Hernández, dice al señor Horacio Castillo López. ¿Le mandas un saludo? Ahí está para el chapulín, dice los ala Moisés, qué bueno que transmites todo esto. Abrazo, mi choy. Seguimos a mi familia que nos escucha desde San José de Chiapas. Para toda mi gente hermosa de San José de Chiapas, para toda mi gente hermosa donde somos originarios. San José, Chiapas, Puebla. Buenas hermosas muchachonas, por aquí es un día con la presencia. Sean ustedes bienvenidos a la fecha 22 de junio. Se va a llevar a cabo la coronación de la reina para este año. Y todos los muchachones que colaboran para que todo esto se escuche muy chido. Todo el staff técnico, todos los ingenieros de audio. Acá echándole los kilos para que toda esta música de Tiberios, Gatos Negros y Grupo Quintana se escuche de maravilla. Atrás de todo lo que usted va a ver, siempre hay un equipo de trabajo. Los que llegan primero y los que se van al último. Mi respeto para esto muchachones. Mi respeto para todos los ingenieros de audio. Para todos los chocobiles. Para todos. Pero bueno, seguimos transmitiendo en esta nochecita. Pues parte de lo que es la feria de Máximo Serdán. Parece ser que se está llevando a cabo. Pues parte de la ceremonia para la coronación de la reina de esta feria. Preciosas chicas, preciosas chicas, obviamente, hermosísimas. Y muchísima gente. Muchísima gente, mi gente linda. Mucha gente ya reunida en la explanada de esta localidad de Máximo Serdán. Que se encuentra, pues aproximadamente a unos cinco minutos del municipio de Rafael Alagrajales. Pertenece a ese municipio. Obviamente, yo le mando un saludito para mi amigo Alberto. Alberto, que forma parte del ayuntamiento. A toda la familia Misterio. Un saludito. Y a todos ustedes que lo están siguiendo por medio de esta transmisión. Ahí va el saludo para mi gran amigo Eloy Jiménez. El original. El señor que tiene una música totalmente versátil. El hombre de negro que usted puede contratar. Obviamente, llámenos. Para que seamos el enlace. Seamos los caimanes. Para que lo podamos llevar a sus eventos. Jaime Honorato. Es Jime Honorato, perdón. Nos está saludando desde la hermosa localidad de San José Ozumba. Jime Honorato, un saludito para ti y toda tu familia. Gracias por conectarte. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Porque vamos a estar con Grupo Quintana y Tiberio Estos Gatos Negros. Obviamente, este catálogo de grupos musicales. Usted los puede conseguir con mis grandes amigos de Producciones Jiménez Récord. Así que también si usted quiere contactar a esta empresa musical. Usted puede echaros una llamadita. Y nosotros haremos el enlace para que usted pueda contactar a Producciones Jiménez. Y llevar un buen calendario de grupos musicales. Que usted puede escoger el grupo que usted guste. Desde género banda, grupos sonideros, grupos tropicales. Grupos norteños. Usted puede llamar a mis amigos de Producciones Jiménez Récord. Que estará con todos ustedes. Y aquí saludando a la camarita del ciudadano presidente Oreaso Castillo. Ya hace acto de presencia en esta feria de Máximo Serrán. Así que mi gente linda, mando sus saluditos a toda mi gente de la Unión Americana. Yo le mando un saludo para mi gran amigo Víctor D'Agustín. Y Noé Conde, que nos están viendo allá en San Diego, California. Para el señor Juan Baez, allá en Púlaco, California. El rey de la noche. El sonido chico de Producciones Carla. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, seguimos adelante mi gente hermosa. Porque pues ya se va a llevar a cabo la coronación de la reina de esta feria. Hace un poco de frío, pero pues estamos totalmente muy contentos de estar en estos eventos. Pues gracias a la invitación de Producciones Jiménez Récord. Estamos aquí trabajando en este evento, pues de la coronación de estas chicas, de las princesas y de la reina de esta feria de Máximo, Máximo Serrán. Bueno, yo saludo por supuesto que para mis patrocinadores oficiales. Sonido chimpa del señor Juan Baez. Producciones Carla. Para mis amigos de Tortillería Nealtican, Óptica París, en Avenida 16 Septiembre, número 10, frente al Parque Municipal de Rafael Larrajales. Para mis amigos de Distribuidora de Carnes Electas, Juquila, en Rafael Larrajales. Y los expendios ubicados en Opalucan, en San José Chiafa y en Coapiasca, Tlaxcala. Para mis amigos de Acabados Residenciales San José, donde usted podrá encontrar todos los mejores materiales para la construcción. Y sobre todo, a los mejores precios de la región. Bueno, también saludo para mis amigos de La Gran Barata Zapaterías, donde usted podrá encontrar calzado directamente desde León, Guanajuato. Y para mis grandes amigos, por supuesto que si usted busca diversión, la mejor opción es en Centro Recreativo Valle Alegre. Aquí donde estamos, a un kilómetro se encuentra Centro Recreativo Valle Alegre. Así que seguimos adelante mi gente linda. Seguimos transmitiendo un poquitito, pues, de la coronación de las princesas y las reinas de esta fiesta, de esta feria de Máximo Cerdán. Por supuesto, ya son coronadas por el ciudadano presidente Horacio Castillo, quien está presente en esta nochecita, para, pues, precisamente, llevar acto, pues, de presencia y de coronación. Jaime Martínez Benítez, un saludo cordial desde el trabajo. Estaremos pendientes, disfrutando la transmisión. Claro que sí, Jaime Martínez Benítez. Un saludito donde quiera que te encuentres para ti, para toda tu familia. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, mi gente linda, mi gente hermosa. Bueno, ya cambiamos un poquito de perfil para poder observar mejor a las hermosas damas que se encuentran en esta noche. Por supuesto, las princesas, y ya, pues, van a coronar a la reina de esta fiesta patronal de Máximo Cerdán. Ahí está, en estos momentos, pues, están coronando a esta hermosa chica, por supuesto, la reina de esta feria de Máximo Cerdán. Bueno, mandamos el saludo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la transmisión, donde estará Tiberio y sus gatos negros, arrancando con este súper bailazo, bailazo de feria aquí en Máximo Cerdán. Y, obviamente, cerrando con broche de oro, mis amigos de Grupo Quintana, con los éxitos que usted ya conoce, como este exitazazazo del final de nuestra historia, que usted lo va a escuchar aquí en esta feria. Así que, si usted está cerca de la localidad de Máximo Cerdán, vengan con su familia a disfrutar de este evento, pues, totalmente gratuito. Nosotros damos el agradecimiento a Producciones Jiménez Récord por hacer la invitación para hacer transmisión en vivo y a todo directo desde Máximo Cerdán. Así que, pues, muchas gracias porque nos están acompañando en esta nochecita. Hace un poco de frío, pero bueno, a ver, ¿quién nos invita? Un teclita, don Manuelito, alguien que nos invita un poquito de arrancador. Hace bastante falta, de veras, que tenemos pulso de maraquero por el frío, pero, pues, al mismo tiempo estamos a gusto aquí, pues, transmitiendo en vivo y en directo para usted, gente bonita que nos vea a través del Viejo del Sombrón. Y gracias a Dios, bueno, pues, tenemos un buen de público, así que saludos a todos ustedes que nos ven y que están pendientes de las transmisiones del Viejo del Sombrón. Y para toda la gente bonita que nos vea aquí en Máximo Cerdán, así que, si quieren ver la retransmisión, pueden verla a través de sus amigos del Viejo del Sombrón. Y bueno, pues, vamos a seguir mandándoles saludos a toda la gente bonita que nos ve en esta tardecita, en esta nochecita prácticamente, en el cual, bueno, pues, nos estamos aquí entumiendo de frío. Y mientras, aquí Don Chuy, aquí, pues, prácticamente enfocando a estas hermosas chicas, princesas y reinas. Y bueno, pues, quisiéramos preguntarles qué sienten al ser prácticamente parte de esta gran feria aquí en Máximo Cerdán. Muy buenas noches, ¿su nombre? María Fernanda Contreras Pérez. ¿Se siente feliz? Mucho, muchísimo. ¿Es usted princesa o es reina? Princesa y reina a la vez también, por haber participado. Muchas felicidades por estar aquí prácticamente. Pues, es usted parte de la belleza de aquí de Máximo Cerdán y muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, vamos a continuar, vean nada más. Por ahí, Don Chuy, vean nada más la belleza de las chicas. Por ahí, a ver, se puede pedirle unas palabras. Muy buenas noches, ¿su nombre? Kenny de la Cruz Ramírez. Feliz. ¿Mande? Muy feliz de esta nochecita. Claro que sí, muy feliz de representar a mi querido pueblo Máximo Cerdán. ¿Te puedo mandar saludos a toda la gente vuelta que nos ve a través del Viejo del Sombrero? Ah, claro que sí. Un saludo para el Viernes de Sombrero, desde la Feria de Máximo Cerdán. Muchas gracias, por ahí, Don Chuy, a ver si podemos pasar para allá. Bueno, pues, muchas, muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues, por aquí, por aquí vamos a entrevistar a la señorita, prácticamente reina, reina de la feria. Muy buenas noches, ¿su nombre? Perdón, Arlet Juárez Cruz. Arlet, feliz. Perdón. ¿Feliz? Sí, así es. Prácticamente, ¿usted es la reina de la feria? No, la reina de este ya, Kenny. Yo soy princesa. Usted es princesa. Feliz esta nochecita por representar prácticamente, pues, a toda la belleza de aquí de Máximo Cerdán. Así es. Estoy... ¿Nerviosa? Sí, estoy feliz y estoy un poco nerviosa. Bueno, pues, muchas felicidades y, pues, sigan. Gracias, la felicidad, más o menos, a Don. A estar contenta también por ser parte. Pues, pues, procesa y participa también en esta feria actual de Máximo Cerdán. Así es, Don Chuy. Y, bueno, pues, quiero ponerme un poquito nervioso junto de ella, Don Chuy. Muchas gracias por postar para la Cámara del Viejo del Sombrero. De nada, de nada. Ahí está. Bueno, pues, vamos a continuar en esta nochecita, aquí, pues, en vivo y en directo, prácticamente, pues, viendo, viendo que hay un montón de público, que hay muchísima gente también que nos ve a través del Viejo del Sombrero. Universitario de la Fundación de Nuestra Junta de Auxiliar, felicitar a todos los familiares y amigos de los fundadores, de los que todavía vivan y también de los familiares, de que han hecho de esta Junta de Auxiliar un gran pueblo. La verdad, una comunidad muy unida que va a lograr poco a poco el desarrollo que se merece. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Bueno, pues, escuchamos, escuchamos unas palabras de parte del ciudadano presidente municipal de Rafael Arragarajales. Bueno, pues, vamos a continuar en esta nochecita, pues, un poquito fría. Me parece que ya quiere calmar el frío, Don Chuy. Bueno, pues, vamos por aquí a que nos diga unas palabras el señor presidente municipal. Estamos con el presidente municipal, el señor Horacio Castillo, quien nos va a decir unas palabras. ¿Cómo se siente aquí en Máximo Ferran, presidente? No, pues, la verdad, muy contento de estar aquí en nuestra Junta Auxiliar. Siempre venimos con mucho gusto. Ustedes pueden ver que la gente es muy participativa, principalmente ahora, ¿no?, que es su fundación, el 86 aniversario. La verdad, felicitarlos y poco a poco seguir viniendo para darle el desarrollo que se merece a esta comunidad. Máximo Ferran, una colonia con mucha historia también, ¿verdad? Claro que sí, la verdad, este, si te das cuenta, poco a poco se ha ido desarrollando, ya mayormente ya está habitada el, casi el 85% de la población. Ya vamos a empezar a crecer poco a poco y, pues, vamos a tratar de lograr el desarrollo que se merece. Máximo Ferran es una de las comunidades que lo ha apoyado a usted demasiado, pues, para que usted llegara nuevamente a ser presidente municipal. Claro que sí, siempre, bueno, que he competido en un, para un puesto político, siempre he recibido el apoyo. Y también por eso nos damos a la tarea de tratar de apoyarlos como ellos me han apoyado a mí. Refrendarles el apoyo y, como dice él, dicho, amor con amor se paga. Muy bien, este señor presidente, una pregunta por ahí, don Chuy, ¿qué le quiere hacer? Pues, ha echado la casa por la ventana a una fiesta donde vienen grandes grupos musicales, tibere, sus gatos negros, el grupo que... Claro que sí, la verdad, tratar de hacer un baile de nivel como se lo merece la gente. Así como acá también, ojalá, y nos acompañen el domingo 26 a nuestra colonia Ignacio Zaragoza, donde también tendremos un baile bien de renombre para toda nuestra gente también. Grupo Yaguarú, si no estoy mal. Claro. Yaguarú estará el día domingo 26. Y Pesadilla. Grupo Pesadilla, ahí está, invita el señor presidente para que esté y su familia, en la colonia Ignacio Zaragoza. Donde esté mi vez Zaragoza, don Manolito. Donde se dan los hombres, don Chuy. Así es, vamos a ver. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, pues, vamos rápidamente a ver prácticamente la presentación de nuestros amigos de los gatos negros de Siberio. Bueno, mi gente, ya va a entrar Tiberio y sus gatos negros. Ya van a entrar en la misión. Así que, pues, que estén muy pendientes, porque ya vamos a escuchar la música, la música que usted está escuchando en la presentación. Temas que ustedes conocen, como Cajanda, Carmenza, temas muy sabrosos, muy chingones.